Las viejas que me traigo yo Me piden de desayunar, me piden también de cenar Me piden sábado y domingo que yo las lleve a parrandear Me piden de desayunar, me piden también de cenar Me piden sábado y domingo que yo las lleve a parrandear Las viejas para gastar nunca han tenido llenadero Y siempre a todos los hombres no tan atole con el dedo Son buenas para gastar, les gusta mucho pasear Por eso es que yo al gobierno se las voy a regalar Son buenas para gastar, les gusta mucho pasear Por eso es que yo al gobierno se las voy a regalar ¿A qué viejas más exigentes tengo yo? Las viejas que me traigo yo, que las mantenga el gobierno Las viejas que me traigo yo, que las mantenga el gobierno Me mata mucho en trabajar y nunca las puedo llenar Como el gobierno es muy rico, él me tiene que ayudar Me mata mucho en trabajar y nunca las puedo llenar Como el gobierno es muy rico, él me tiene que ayudar Las viejas para gastar nunca han tenido llenadero Y siempre a todos los hombres no tan atole con el dedo Son buenas para gastar, les gusta mucho pasear Por eso es que yo al gobierno se las voy a regalar Son buenas para gastar, les gusta mucho pasear Por eso es que yo al gobierno se las voy a regalar Yo ya no puedo más Por eso es que yo al gobierno se las voy a regalar Por eso es que yo al gobierno se las voy a regalar Por eso es que yo al gobierno se las voy a regalar